lo habrían propiciado una serie de golpices y utilizado objetos punzos cortantes hasta lamentablemente quitarle la vida. Y esta historia inicia aproximadamente esa noche buena donde este sujeto huye de sus atracantes, huye de estas personas que estarían consumiendo bebidas alcohólicas en la zona del municipio del Alto, en la avenida Alemania. Uno de ellos agarra a la víctima y la arroja contra la pared y automáticamente esta persona se desvanece y otros miembros de esta organización criminal utilizan objetos punzos cortantes hasta lastimosamente quitarle la vida. Minutos nada más, minutos más tardes, este hecho es anoticiado a la policía boliviana, quien de manera inmediata traslada sus equipos de inteligencia y sus equipos operativos hasta el lugar donde lamentablemente habría ocurrido este hecho criminal. De manera inicial se puede determinar que el cuerpo se encontraba sin signos vitales y se encontraba en posición de decúbito dorsal sobre la acera, presentando una herida cortante en la región frontopariental izquierda, una escoriación en la región molar izquierda y una esquimiosis de mucosa labial inferior, una herida punzo cortante en la cara externa del tercio medio del tórax izquierdo y dos heridas punzo cortantes en la región del glúteo y el muslo izquierdo. A partir de ese momento se inicia una serie de actos investigativos y la policía boliviana logra luego una ingeniería social, logra la aprehensión del señor Johan David Pérez Calizaya, de 18 años de edad, y del señor Brandon López Segurro Segarrudo, de 19 años de edad. Asimismo, se realiza un ruteo por las vías donde transitaron los involucrados de este hecho, dando como resultado en la zona de Villa Adela y Ungullo, en la avenida Los Andes, la localización y fijado y colecta de un arma blanca cortante en inmediaciones del lugar del hecho que habría estado en posición de estos sujetos, que es la prueba número uno, que va a ser enviada de manera inmediata al Ministerio Público para que pueda aportarla dentro del proceso investigativo. Horas más tarde, del mismo 25 de diciembre, aproximadamente las 5.30, la policía boliviana logra la captura del tercer miembro involucrado de esta organización criminal que corresponde al nombre de Pedro Luis Caure Ticona, de 20 años de edad. Este sujeto habría sido otro de los partícipes de esta organización criminal que habría terminado con la vida de un joven paseño. Él habría usado el arma blanca punzo cortante hiriendo contra la humanidad del ahora fallecido dos veces a la altura de su glúteo. Y la cuarta persona, que ha sido aprendida aproximadamente a las 8 de la mañana del 25 de diciembre, corresponde al nombre de Joel Eber Pérez Calizaya, de 19 años de edad, que hemos podido colectar sus imágenes huyendo de la escena del crimen de otras cámaras de seguridad que contamos en el municipio del Alto. Ahí podemos ver claramente cómo se encuentra plenamente identificado el señor Joel Eber Pérez Calizaya. Posteriormente, el mismo día, 25 de diciembre, aproximadamente a las 11.45, concluye la autopsia médico legal, dando como causa la muerte, un choque hemorrágico, laceración pulmoral, traumatismo toráxico penetrante por objeto punzo cortante. Con esto podemos demostrar que la policía boliviana, nuevamente cumpliendo la constitución política del Estado, las leyes vigentes y la normativa interna, ha logrado esclarecer este hecho, donde se ha logrado la aprehensión de cuatro jóvenes de nacionalidad boliviana, habitantes del municipio del Alto, donde lamentablemente le han quitado la vida a un joven alteño. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarlos para que el pueblo boliviano pueda conocerlos de quiénes serían estos sujetos que andan armados en la urbe alteña. Primero estamos hablando del señor Johan David Pérez Calizaya, que ya se encuentra debidamente aprendido, el señor Pedro Luis Cocaure Ticona, también ha sido aprendido, el señor Brandon López Segarrundo, que también se encuentra aprendido, y finalmente el señor Joel Eber Pérez Calizaya. No olvidemos que el sujeto, Pedro Luis Cocaure Ticona, con la chompa roja, habría sido quien habría utilizado esta arma a punzo cortante dos veces en contra de la humanidad de un joven habitante del municipio alteño. ¿Pueden retirarlo, por favor? El segundo caso que queremos dar a conocer, lamentablemente, es un hecho de robo agravado, ocurrido también en la urbe alteña, en la zona Vallevián, en la calle Álvarez Plata, y en la calle José Chacón, el 24 de diciembre del 2023, amaneciendo ya el 25 de diciembre, a la 1 con 40 de la mañana. Este sujeto, que ha sido reducido por parte de los vecinos y vecinas del hogar, corresponde al nombre de Carlos Iván Quispe Caguaya, de 33 años de edad. Este sujeto se encontraría robando pertenencias a los transeúntes de la zona, y utilizando armas punzo cortantes en contra de la humanidad de sus víctimas. Gracias al trabajo de la policía boliviana, y a la gente organizada en el municipio del Alto, se ha logrado reducir de manera inmediata a este señor de Carlos Iván Quispe Caguaya, de 33 años de edad, que sería una persona que buscaba a sus víctimas, que se encontrarían en indefensión, y posteriormente utilizaba sus armas punzo cortantes. A una de las personas que trató de reducirlo, procedió a cortarle la mano, y ha sido ya, con estas pruebas que vamos a presentar también al Ministerio Público, este sería el cuchillo utilizado por este delincuente, y ha sido atrapado también por la policía boliviana, quienes voy a pedir a los efectivos del orden, que puedan presentarlo con la finalidad de que todo el pueblo paseño, el pueblo del municipio del Alto, pueda reconocerlo, y pueda identificarlo para que posteriormente puedan sentar las denuncias correspondientes, y nos coayuve a que este sujeto no recobre su libertad. Estamos hablando del señor Carlos Iván Quispe Caguaya, de 33 años de edad, alias El Carloncho. Pese a su conducta delictiva, este sujeto no cuenta con antecedentes policiales dentro de la justicia boliviana. ¿Pueden retirarlos? Estos son los dos casos de mayor relevancia que hemos tenido en las últimas horas en el municipio del Alto, en el departamento de La Paz, y queríamos darlo a conocer en base a muchas especulaciones que han ido circulando en distintos medios de comunicación. Ministro, por favor, si nos permite, ¿cuántos casos sabemos que han hecho operativos también dentro de la Policía Nacional? Ministro, por favor, si nos permite,